Estas son las 8 de ángulo informativo del 25 de septiembre. Confirma el fiscal anticorrupción, Héctor García denuncia en su contra en la Fiscalía General de la República por haber realizado un informe en un juicio de amparo. La acusación es, por supuesto, falseo de información. Aún está en una etapa procesal. Ante la carga económica educativa histórica, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro Torres, planteó diversos temas con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, como el financiamiento para la UGED, que no se cancelen escuelas de tiempo completo e integrar maestros excluidos de telesecundarias. Ningún proyecto de inversión se ha cancelado por tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, remarcó el titular de SEDECO, Gustavo Kinstle. Hasta hoy se confirman 25 proyectos que ascienden a los 1.100 millones de dólares. Denuncian actos de corrupción en la Delegación de Bienestar en Durango en voz de Susana Gómez. Manifestantes aseguran que acudieron con el delegado Edgar Morales y con la senadora Margarita Valdés, quien les pidió detuvieran las acusaciones para no ensuciar la 4T. Captan en video el ataque de agentes de tránsito de Torreón a Ciudadanos. El presidente municipal asegura que fue en respuesta a una agresión hacia los elementos viales. Encuentran a joven de 28 años ejecutado dentro de un vehículo al costado de la carretera Durango Mezquital. El cuerpo presentó una herida por arma de fuego en el cráneo. El gobierno de Marina Vitela ha entregado más de 3 millones de pesos en servicios asistenciales en su primer año de gobierno. Amexme concreta vínculos empresariales con el Estado de Sinaloa. Desarrolladores de esa entidad adquirirán productos y servicios de las socias. Funerales Hernández presentó